De tu vayas Te llevaré conmigo A donde vayas Vivirás en mis tardes De soledad Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Como buscan las aves La revela del mar Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Como buscan las aves La revela del mar Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y a donde vayas Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que nosotros no existen Ni existirá el adiós Yo sé Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y a donde vayas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que nosotros no existen Ni existirá el adiós Un aplauso para Pedrito Chiro La guitarra Y para mi amigo No sé cómo le llaman Pero le decimos El taxi Y a donde vayas Yo sé que donde vayas Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y a donde vayas Y a donde vayas Y a donde vayas Llevarás mi recuerdo Y a donde vayas Y a donde vayas Y a donde vayas Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste En nosotros no existen Ni existirá el adiós